muy buenas chavales estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal pero esta vez este vídeo va a ser algo diferente a los anteriores que porque por qué razón no 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 he subido vídeos durante dos semanas es porque la primera semana día sábado no puedo subir vídeos porque estuve muy atareado no me dio tiempo de subir vídeo de hacer de grabar vídeo y la semana pasada que fue igual día sábado no igual no pude porque por la razón que no había energía eléctrica está tenía planeado grabar la segunda vuelta de o sea la vuelta de barcelona y la juventus en gameplay pero no había energía eléctrica y al igual hoy que hoy día sábado también estaba planeando subir el ese gameplay del barcelona y la juventus pero igual casualmente se fue la luz y de casualidad fue la luz y no 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 pude no 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 estoy grabando y este es un relleno de que porque no no pude no pude subir vídeos durante dos semanas y espero que me comprendan verdad pero es algo que ya me desespero porque no me siento bien en subir dos no me siento bien subir vídeo no no subir vídeos en dos semanas me siento chueco y espero que me comprendan ustedes porque no puedo subir vídeo la semana pasada y la semana pasada bueno como les diga este es un relleno que para explicarles de que porque no ha subido vídeos y toda la onda y yo creo que sólo 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 es sólo es para avisarle eso sí bueno y gracias por los que se han suscrito ya somos 21 suscriptores creo yo los 21 suscriptores yo sé que poco a poco vamos a ir subiendo vamos a ir llegar a 50 a 100 lo máximo vamos a subir y gracias por los que están conmigo en mi canal los agradezco bastante de los agradezco de corazón porque me están apoyando aunque ustedes me en que yo haga mis vídeos ustedes me en el 50% hago yo y 50% hacen ustedes de que yo yo subo vídeos hago lo que me gusta subo los vídeos yo hago 50% y como les dije ustedes también 50% hacen aunque lo miran yo sé que les gusta se ríen y no se suscríbanse que habrá vídeo cada semana y no sé y éder y un saludo a éder desde saludo saludo a éder que está de me que está en méxico pero no sé si es éder o es pero más bien es éder él tiene su canal youtube también que me dijo que le ayudaran en anunciar su canal en mi canal verdad pero así como ahorita no 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 puedo porque no tengo mi edición y bueno un saludo a éder de méxico y ya varios que hay uno que es de colombia también pero no mucho me acuerdo creo que se llama no me acuerdo cuando cuando me acuerde le voy a mandar saludo bueno el saludos de guatemala méxico gracias por estar conmigo muchas agradezco corazón y chau chau